...años. Localizado en Huercal de Almería y con más de 300 socios, el Club de Tenis de Almería es todo un éxito, consiguiendo logros como ser la sede del torneo Mutua Madrid o del campeonato España Alevín. Cuenta, para quien no lo conoce, con instalaciones muy amplias y que posibilitan para cualquier tipo de actividad a cualquier tipo de público, como son por ejemplo las pistas de tenis, de pádel o incluso la piscina. Por lo que es un lugar ideal y perfecto para disfrutar y además adaptado, como he dicho, para todos los públicos, sobre todo con la escuela de verano. Así que por todo lo que aporta al mundo deportivo en la comarca, este premio Andarax en la categoría de deporte es para el Club de Tenis Almería. Recoge el premio Víctor Gázquez, presidente del club, entrega el premio Francisco González Bellido, delegado territorial de inclusión social, juventud, familia e igualdad. Aplausos. 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 Buenas noches. Bueno, pues estamos la verdad que muy agradecidos de recibir un premio así. En primer lugar queremos dar la gracia al grupo Lagos de Almería, cadenas serios, 40 principales, que además de ser colaboradores con nosotros son un referente para la ciudad y siempre que lo necesitamos podemos juntar con ellos. Bueno, sería muy breve, solamente quiero decir que para nosotros como junta directiva, cuando se nos plantea el reto en sí de llevar una institución con tanta solera, con tantos años, con tanta tradición en Almería y en su provincia, pues no es fácil, ¿no? Porque en esta época la verdad que no es fácil. La dinámica del club es muy buena, es cierto que nos está acompañando, pero la guinda fue organizar el 50 aniversario, ¿no? Era un año que sabíamos que no podía pasar por alto y queríamos organizar un programa de evento amplio, que dirá que ha habido toda la sociedad. Y como han dicho, efectivamente, estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido. A partir de la organización de un campeonato de España, con felicitaciones de la propia Federación Española, una cena de gala... Realmente, ahora que concluye el año, estamos muy orgullosos de la repercusión que ha tenido. Y yo solamente quiero dar un mensaje de que apostamos por el deporte, que el club es una entidad abierta, abierta a toda la provincia, abierta especialmente a la comarca de Andaráx, en la que creo que el futuro... El futuro del club se debe apoyar mucho en ella, e invitarle a que lo conozcan, ¿no? Porque realmente la gente, tenemos bastante testado que la gente que sale muy satisfecha.